Bien, vamos al viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El viernes, en la semana de mi ley, la protagonista es esta reina de espadas. Esta mujer, bastante brava, conflictiva, agresiva, y estaba mirando, la reina de espadas se conecta con el ermitaño y se conecta con la sacerdotisa. Es una mujer muy, muy culta, o parece muy culta, es agresiva, puede ser, puede tener malas intenciones, sí, pero es muy culta, muy, puede estar muy preparada. Y fíjate que, acá está mirando al 7 de oros, acá hay una cuestión económica, y es como que, bastos, como que tiene cierta injerencia en cuanto a lo económico. De vuelta, sí, de vuelta aparece, fíjate, uno, dos, la capacidad para negociar. Es muy hábil, muy inteligente, muy culta, se entromete en lo económico, se entromete o tiene injerencia en lo económico. Y es como que, el viernes, en la semana de Milaís, la protagonista va a ser esta mujer. También, fíjate que, de la reina de espadas salta la sacerdotisa. Tiene secretos, tiene cosas ocultas, maneja documentación oculta o información oculta. Tiene información que todavía no revela, incluso que no revela a mi ley. No demuestra todo lo que sabe. Sí. Bien, el viernes, en la vida de Milaís, la protagonista, esta señora. Una señora de, cuidado, repito, no sé si es la hermana, no sé si es culta la hermana, si es la hermana o Villaruel, o se tratará de alguna otra persona. Sí. Sí. Gracias por ver el video.